Vale, vale, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, tenemos ahí Bitoff, Prado, Herradura, eh, había una señora por aquí, creo que estaba por ahí, ¿no? O igual me he movido mucho. ¿Vale? Capturar a este Starly va a estar complicado, ¿verdad? Ah, mira, está ahí la señora. Osagut sube de nivel por... ¿Atrapa? OU. Capturado. Ihh, muy corto. No, no se capturará. Y sale corriendo. Vale, vamos a ir a... A otro lado. Rompe esto. Y jarra rojo. Me ha detectado, así que nada. Vamos a hablar con la señorita que hay por aquí. ¿Dónde estaba? Estaba por aquí, ¿no? Aquí. A ver si me vende... Cerro rojo. Coge experiencia por hacer esto, eh. Si en alguna ocasión no tienes... No te tienes en pie, puedes descansar en la tienda de campaña que hay en el campamento de base. Es una buena forma de evitar que los Pokémon que aparecen por la noche, si te dan miedo. Vale, 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 vale. Ehh, Pokédex. Ejemplares pesados, ejemplares derrotados. Vale, variación de forma y aspecto avistadas. He visto dos Bidoff diferentes. Ejemplares evolucionarios. Investigar los Bidoff que han causado estragos por la villa. Ni idea. Se ha dado cuenta de mí, así que me da igual. Vamos a tratar de capturar un Sinks. Mira, aquella piedra de allí... Ojito, eh. Tío, ¿en serio? Me quedan cuatro Pokéballs nada más, eh. Polvo estelar y jarros rojo. Oye, está guay, eh. He cambiado un poquito a Bidoff porque... Si de repente solo subes uno... Pepita de hierro. Hay muchos objetos, eh. Hay muchos objetos que... Que nos pueden servir. Esto me sirve... Esto me sirve... Me he ido por donde no debía... Y... 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 Y me estoy quedando sin Pokéballs. Yo me volvería a la villa. ¿Estas flores sirven para algo? Hay dos cosas que todo miembro de nuestra división debe saber. Mientras fíjese... Tienes un Pokémon fijado con Z, eh. Pulsa el botón de abajo para abrir la Pokédes y ver las tareas relacionadas con ese, ¿vale? Por ejemplo, en la lista de tareas de Bidoff hay una exención de ejemplares capturados, ¿verdad? Eso... Lo que te indica es que no basta con capturar uno solo, sino que debes capturar varios para completar la tarea. ¿Será uno macho o uno hembra? No me he fijado, eh. Para combatir contra Pokémon recuerda seguir el consejo de la capitana. Pulsa el botón X para alternar entre objetos y Pokémon. Pruébalo. Te espero... Ya lo he hecho. Me he quedado sin Pokéballs. ¡Ya ha salido! ¡Qué perrúni! Tan que no quieran, ¿eh? Y si os lanzo... Una de estas... No quiero, no quiero. Este se tiene que venir conmigo, ¿no? Bien. Capturado. Dame este puerro. Esto. Voy a recordarte lo que te he comentado antes. Mientras fijas tal... Vale. Como me ves, has de capturar algún ejemplar sin que te detecte. Así que te aconsejo que te escondas en la hierba alta para ello. Vale. Te espero un poco más adelante, ¿vale? Ven a buscarme cuando hayas completado alguna tarea. Vale. 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 Capturados 3 y ejemplares capturados sin que te detecten. Cuantos más peses de un Pokémon, más difícil resultará capturarlo. Si quieres aumentar la probabilidad, reduce sus peses durante el combate o causarle parálisis con movimientos como impatruen o de SIX. Lo típico. Voy a combatir. Voy a combatir. Aunque este tiene poca vida. A ver qué tal, a ver qué tal se nos dan los combates. Starling nivel 3 contra Bidov nivel 6. Se va. Nivel 4 está la defensiva. Rodar. Puedo cambiar y moverme durante el combate. Esto es brutal. Rodar y le matamos. Vale. Está ahí. Aquí ya está. Así que nada nuevo. No me da el puerro. A ver ahora. Y este que me comenta. Este no lo vi antes. ¿Respawnearán las rocas y todo esto? No. 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 Mira, este es otro puente que entiendo que no podré cruzar todavía. Lo damos. Y le matamos de una, ¿eh? Está bien, está bien, está bien. Que nos vaya dando ahí un poquito de esto. Que no está nada mal. No está nada mal. ¿Vale? A ver qué nos dice este. Al otro lado del puente habitan Pokémon con una fuerza descomunal. Es muy peligroso. No te dejaré pasar hasta que alcances rango 1. Vale. Entendido. Este quería luchar, ¿eh? Este quería luchar. Nivel 2. Rodamos. Sigue observando a sus alrededores. ¿Le intento capturar y me quedó? Es que no sé si me va a mandar capturar alguno más. Pero es que solo me queda una. Vamos a darle a capturar. A ver qué me dice cuando me quede sin Pokéballs. Porque algo me tendrá que decir. Digo yo, la señorita esta. Perfecto. Y hemos atrapado ya a dónde se va. Guardar partida. Vale. ¿Y esto no me lo coges? No. Se les puede llamar volviendo a pulsar, ¿eh? El de lanzamiento. Ya no tengo objetos, así que... ¿Dónde está la chica esta? Ah, ahí abajo. Se ve bien, se ve bien el juego. Se ve muy bien, muy bonito. No podremos tirarnos por aquí. O sí. O sí. Parece que sí. A ver, a lo lejos se ve vacío. Pero, ojo, a lo cerca, no. En estas zonas se suelen encontrar ejemplares como un Pokémon llamado... ¡Ay, no fastidies! No tengo para capturar. ¿Lo he capturado? He capturado un Witzel, ¿no? Al igual que Simpsons de carácter agresivos te atacan. Si te ven, por lo que debes ir con cuidado. Es más, si quieres capturar uno... Se tornará roja... ¿Vale? Si le cimes daño al borde de la pantalla rojo, quedarás fuera de juego. Verás que una de las tareas consiste en verlo utilizar cierto movimiento, lo que implica que tendrás que enfrentarte a él en combate. Combatir es esencial en nuestras investigaciones, avancen. Ahora, tengo cosas que hacer, así que ven a buscarme cuando hayas terminado. ¿Vale? Ok. Vale. Vamos a ver. ¿Registré o no registré al Witzel? No lo tengo que capturar. Ejemplares capturados, uno. Vale. Mi duda es, ¿puedo cambiar los Pokémon que llevo? Cambiar nombre, cambiar movimientos... No. No le hace mucho el rodar. Claro, el rodar es tipo roca, ¿no? Si no recuerdo mal. Y creo que ese emoticono es de rodar. No lo has helado. Por remedi final. Vale, parece que te dan objetos También por luchar con estos No tengo No tengo Pokeballs, así que Oh, un Ponita No quiero investigar, porque si voy a ver Un Eevee, tío, no tengo Pokeballs Ponita e Eevee Me voy más lejos Vale, vamos a hacernos Todas las Pokeballs posibles Y nos volvemos Vale Tengo que ir corriendo Pensé que igual Todavía no puedes teletransportarte Ni nada por el estilo Hasta aquí No puedo ir a hacer Pokeballs He de admitir que te esfuerzas Muchísimo Me parece que Que te mereces Kit de artesanía Dime que es que me puedo hacer aquí Pokeballs Instrumento que contiene lo necesario Para crear objetos Aún Sin mesa de trabajo A mano Tan solo podrás Usar los materiales Que tengas en el Zurrón Vale Vale, 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 vale Vale También te doy estas recetas Ahora podrás crear Pociones Vale Eso es lo que quiero Hacer Pokeballs ¿Llevas bien las tareas? Sí En la cubierta Puedes comprobar Las tareas completadas Pendientes De informar Dieciocho tareas ¡Uh! ¿Y cómo? ¿Cómo le doy aquí a informar? Bueno, yo voy a ir haciendo Y ya informaré Vale Chao Vamos a ver Vamos a guardar la partida Pero no me ha explicado Cómo No me ha explicado Cómo hacer Crear Crear Vale Quiero crear 35 Pokeballs Perfecto Pues ya tenemos 35 Vamos a por Vivi Y vamos a por Ponita Vamos a por Y vamos a por Ponita Vamos a por Ponita Capturado Vale Y Jarro Vale Voy a ir andando Y lo encuentre A ver De Ponita Tengo que capturar 15 No, puede ser Ah Cuanto más tiempo Cuanto más tiempo Mantengo una Pokeball Así pulsada Bueno Eso no ha querido ¿De dónde está Libby que vi? Me interesa Capturar a Libby Este me ha visto Había un Libby por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a por Libby Vamos a por Libby No huyas No puede ser Ha desaparecido Pues si Me seguro Que es complicado De encontrar He escuchado Ponitas por aquí No puede ser Uy, ese árbol se mueve mucho No podré meterme aquí, ¿no? Sí puedes nadar, ¿eh? No me lo creo ¿Me ahogo? No llegaré, ¿no? Ese es un flat cell De los complicados, ¿eh? A ver, ¿qué es esto? Rivibrote Vonguris ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? Vamos a luchar un poquito Que también es bueno Es verdad, lo de los objetos para luchar Que modifican el tipo de lucha, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Voy a ir dejándolo por aquí Este capitulito Vamos a intentar capturar en lo siguiente Un... Un... Un Eevee Que siempre vendrá bien Oye Quiero ese puerro medicinal Ahí está Vale Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente ?